Tipos y síntomas de la diverticulosis La diverticulosis se puede clasificar, según los síntomas y la gravedad del cuadro en Enfermedad diverticular asintomática Enfermedad diverticular sintomática Simple Complicada En la mayoría de los casos se trata de diverticulosis sin síntomas, mientras que en el 20% de los casos sí que presentan síntomas, que consisten en Síntomas de la diverticulosis Los síntomas más habituales que presenta un paciente con diverticulosis son los siguientes Calambres Hinchazón Constipación Eliminación de heces escasas, difíciles de expulsar o infrecuentes Sangrado Inflamación Fístulas Cólicos leves Distensión abdominal Estreñimiento Los divertículos por sí mismos no son peligrosos El problema se plantea cuando las heces se quedan atrapadas en su interior y los divertículos se infectan y se inflaman También es posible que se produzca la ruptura de alguna de estas bolsas y, en estos casos, se origina lo que conocemos como diverticulitis Este trastorno afecta entre un 10% y un 20% de las personas con diverticulosis, y manifiesta los siguientes síntomas Dolor en la parte inferior del abdomen suele aparecer en el lado izquierdo Fiebre Vómitos Escalofríos Estreñimiento Cólicos Pérdida de peso En los casos más graves puede llegar a producir obstrucciones o desgarros hemorragicos Sonido Pérdida de peso Pérdida de peso Cinta Gracias. Gracias.